Ahí está Quindío con Etiel Rivas, Alejandro Azulazar y la empresa Quindío Aventurero Cámaras, un chequeo de seguridad Dos, tres, cuatro ¿Cómo se siente Etiel? Cerviosa Listo, es normal Etiel A la cuenta de tres Vamos a caminar y a correr con ganas Listo Uno, dos, tres, vamos Etiel, con ganas duro Vamos, vamos Sigue, sigue, siguen, sigue, siguen Sigue, siguen con ganas Vamos con el factor Eso es, aquí no hay ocho ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 si hay que hermoso sobrado si hay que hermoso wow camina un poquito mas adelante no se no se ahi estamos bien tranquilos siiii perfecto estiel estiel que tal estuvo bien lo maximo nos despedimos amigos recuerden volar con quindio aventurero le gusto para volver o no? me encantolo a mi listo chao amigos